Música Esperar por la entrada de Gaona que uno pedía, por la del chico Bernal y se viene Fénix La tiene Monti, a ver que hace Rafa, la abre para Rizzo, para el número 3, tira el centro Modón tocando para Mesa, a ver que hace el 9, le va marcando para allí Rizzo Pero muy buena la marca del 10 cuando quería avanzar Modón Caño la hacía, Claudio Acosta, la pelota le va a llegar a Gaona, cierra bien los caminos Rizzo después Unice, Ojeda dentro del área, tiene que sacar el centro, Ojeda se desvía esa pelota, va para Barquet Se metía Aaron, traba, gana Barquet, la pisadita de Barquet y la recuperación en la mitad de Facundo Maneja Benítez, le va peleando Ábalos, puntean justito, bien por Benítez, Formichelli, nada, nada, nada Lolo Monti de nuevo con la bocha, por el sector derecho se escapa Le dio de surde, que mal le pegó, la calzón al piso, la va a perder Ramos, la terminó peleando con Ayala Allí una barrida con un lateral Aquel era Micelli, por allá se le alcanzaba a Facundo Aguerra La buscaba Bruno Baez, el centro delantero, que pedía la pelota Escaparse por la banda diestra, Lolo, banda derecha Lo exige a Guerre, que va a llegar Facundo Va a enfrentar a Villa, Amelia, sumando los bribes Un lateral apareció Lo llamaron a intervenir y el arquero, la única que tuvo, espectacular La pelota viene para Rafa, domina Monti, quien está amonestado, Valaria, Monti, gol, gol Nuevamente en el fondo, es para Fénix, buena gambetita, es la de Rizzo, el platinado número 8 Que va jugando el balón para Martínez, por afuera Domina el 10, abrucese, Velasco, Rizzo, se defiende con la tenencia el equipo del Virrey Rizzo, Velasco, el apoyo viene con Díaz, la jarge, atrás con Rizzo, Monti Equipos, como se complican en defensa a la hora de sacar el balón, no? Y arriesgan de más, y mirá que buena contra tiene Fénix, ahora traslada la pelota a Rizzo Filtró la bola, es buena esta para el Cuervo, remate de Zur La va recuperando Velasco, suelta de la mitad de la cancha, el balón que viene hacia atrás Pero se está ganando por 1 a 0, la pelota que viene para Rizzo, el que se la dio fue Lautaro Busto El central que tira el pelotazo cruzado por la espalda de Tomás Prieto El que quiere ganar es Alfieri, el remate y es gol Para la desalda de Claudio Berino, Berino que va jugando con Rizzo, sacando para Martínez Nuevamente para Rizzo, controla la pelota Fénix, se la lleva Perón Hernández, domina Hernández a la... Ya entre los centrales, afajarse va Monti Abierto se desprende Rizzo Suave pero que hace que la tarde esté de buena manera acá en la cancha de Almagro Ya buscar Ojeda, la perdida, la salida nuevamente del Águila El cambio de frente para Nico Martínez Ahí va y la salida para Fénix La domina Rizzo, el buen cambio de frente para el Águila Ese buen retrovisor pone adentro del Águila Águila cortando, lo que era la embestida Otra vez el Tano, allí con Goyeneche Viene solo el Águila A jugar con Rizzo Trata de girar Mirá, atenta para meter el cambio de frente En la pelea, el flaco le clava la marca La termina recuperando, la pone por el costado A la pelea, señor Y hace dentro Lo pronuncio bien, Creima, ¿le gusta a T? Sí Va recuperando del Águila Pone por dentro Y así la primera fue para Fénix Estuvo atento, bien atento el marcador No lo tocó de ninguna Sobre la franja izquierda Allí no pueden pasar ataque Viene marcando bien Rizzo La recuperaba el número 7 Sale del Águila Levanta la mirada Pone el freno Se apoya en Rizzo Este es por dentro La triangulación con la costa Va contra la marca de Salinas Parada de Deportivo Macro Que no le salieron por ahí Como la sensación No se la aprovecharon Rizzo saltaba de cabeza De México, Portugal Usted no será Ken Brockman, ¿no? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!